bueno amigos soy Daldo, voy a enseñar a como escuchar música en línea y gratis bueno el primero va a ser en la disco una buena página donde todos tus géneros alternativo, anime, anime, haces un clic y listo por la forma de reproducir te vas a sacar y lo vas a escuchar de pedro fernández y acá están tus artistas por arriba de recordajona si quieres bueno vamos a pararlo nos vamos a las siguientes páginas caleta caleta música, es igual que tiene cámaras, géneros artista si vamos a reproducir esto bueno vamos a la tercera página pulvicio todos los links los voy a dejar en la descripción a mi igual mira, te vas a acá cualquiera el que quieras mis videos nos vamos a otra nos vamos a otra se llama buena música gratis igual también tiene acá está no sé, balas chicha y acá está todos sus artistas bueno y por reproducir también sí bueno, madonna mía bueno, nos vamos a otra página música en línea oreje igual mira que tiene géneros rock, salsa y aquí tienen los artistas igual nos vamos acá a ver rumbo a los santos y así pues cualquier tipo de música vamos a la siguiente full tono beat full tono beat bueno, thanks igual no, ok acá está todos sus generos brazo y acá está toda buena música que quieres escuchar tonizaje yeah te quiero baby hola hola estoy dedicado para ti yeah disculpe que queda nos vamos a otra kia disco no pero mi igual tiene su generos artistas y y y kia pero nosotros seguimos creando mi vecindita le gusta los años y tocada bueno, nos vamos a lo otro a full vicios net se llama la página también similar mira cubo todo género sí romano santo es lo que tú quisieras escuchar vamos a poner esto como lo ponemos para la serie ahora nos vamos a la otra a full musica.com también ya que tiene su generos artistas todos los que te lo quieren nos vamos a río o roma tonta a ver le pongo a si no que hoy tengo muchas nos pausamos y nos vamos a otra a nueva nueva Q Tiene sus géneros Y también sus artistas Bueno, lo paramos Bueno, que es For Music, Fox Music También acá, mira, tiene todos sus géneros Están artistas Y acá nos vamos a ver Vamos a ver por si viste Bueno, lo paramos Y por último, lo último Intermusica También acá tiene sus géneros Y acá, Axel A ver, vamos a escuchar Mira, acá tiene la rueda A ver, vamos a escuchar A ver, vamos a escuchar